El basket ofrece muchas atracciones, pero sin dudas las conversiones sobre la hora derrotando la campana o buzzer beaters, son una parte fundamental del dramatismo que puede entregar el juego. Aprovechando algunas situaciones recientes y la adrenalina que despiertan los playoffs de la liga nacional, armamos el top 5 de tiros definitorios en esta temporada. Facundo Georgi fue una de las gratas revelaciones de Weber Bahía Estudiantes durante la 2010-2011, pero debió perderse varios partidos por una lesión en su hombro. Luego de estar afuera dos encuentros, volvió frente a Montehermoso Basket como visitante y definió el juego con este Hollywood perfecto asistido por Pepe Sánchez. Puesto número 4. Kinza dejó afuera al número uno en una serie de cuartos de final que sorprendió, pero ya había avisado en la fase regular cuando casi le gana obras sanitarias en su propio estadio. Y decimos casi porque estuvo arriba todo el duelo, hasta que apareció McFarlane con este triple para sentenciar el 75 a 74 para su equipo. Puesto número 3. Venía cerrado el choque entre Lanús y Regatas, porque los correntinos habían empatado desde la línea y el Grana tenía la última posesión. Buscó cerca del canasto, pero la ofensiva se ensució, por lo que la pelota cayó incómoda en las manos de Nicolás Laprodítola, y el base lanzó una plegaria que encontró respuesta y desató la locura en el rotili. Puesto número 2. Antes de eliminar a Obras, Kinza debió luchar para dejar en el camino a Weber Bahía Estudiantes. En el repleto Valdo Casanova se jugaba el quinto y decisivo duelo, y el tablero marcaba un empate en 64. Pero cuando el tiempo se terminaba, apareció este lanzamiento exquisito de Julio Mázaro para enmudecer al estadio. Es cierto, todavía quedaba poco más de un segundo, pero el golpe estaba dado. Puesto número 1. ¿Cuánto cambia el balance de una temporada por un tiro, por un segundo? Muchos habían decretado el final de Libertad luego del tercer partido con Lanús en cuartos de final, pero revivieron en el cuarto y llegaron al quinto en su reducto. Viro puso arriba por 1 el granate con menos de 10 segundos por jugar, y en la jugada siguiente Gavini parecía no tener escapatoria, pero encontró a Juan Pablo Cantero, que clavó un triple larguísimo y le puso luz al momento oscuro de su equipo para meterlo en semifinales.